El vencedor de Santa Elena, campeón de la apertura 2018 en segunda división, quedó listo para enfrentar la finalísima por el ascenso a la primera categoría ante el San Pablo Municipal y entrenó en el Estadio Vicentino, sede del juego decisivo. Giovanni Triggeros estudió al equipo de Juan Ramón Sánchez y preparó en su última práctica todas las variables posibles para este domingo. Y sí, hay que tomar muchas precauciones. San Pablo tiene jugadores explosivos por la banda, tiene jugadores de experiencia como Donny Valle, como Irving Valdés en el frente, como el mismo colombiano, tiene un muchacho rapidísimo por la banda derecha, igual por la banda izquierda. Entonces, yo espero que los muchachos se compenetren, estén conscientes de la responsabilidad que se tiene el día domingo para poder contrarrestar, si es que queremos lograr el ascenso. Los tabudos no podrán contar con el colombiano John Machado y el resto del plantel está disponible para enfrentar al actual campeón de la Liga de Plata. El conjunto Zuluteco es positivo en realizar un buen juego y propuesta de ataque por el estado de la grama del Vicentino. Nos sorprende porque está muy bonita la cancha, te da para jugar y así que nosotros tenemos que el domingo demostrar acá, pues es cierto que el que va a ganar una final tiene que ganar donde sea. Para mí era uno de los mejores equipos que estaba en la competición y lo bueno que el torneo anterior le ganamos, pero todo cambia, las expectativas son distintas a las del torneo pasado. Hoy ellos se juegan una final, igual nosotros no jugamos una final. Una desconcentración no nos pasó factura, pero igual creo que se ha hablado de eso durante todos estos 15 días que hemos tenido de descanso, tratar de no cometer los mismos errores porque en una final creo que no puedes cometer ni más el mínimo error porque te cuesta caro. Se ha trabajado muy bien y confiar en todo lo que hemos trabajado, no solo estos 15 días, sino durante todo el campeonato. En el Apertura 2018 se enfrentaron ambos equipos en post temporada y la victoria fue para los orientales, pero las dos escuadras han crecido en los últimos meses y se espera un duelo reñido en medio campo. En el fútbol se puede dar de todo, sabemos de que San Pablo es un gran equipo, el torneo pasado tuvimos la oportunidad de enfrentarnos en cuartos de final, sabemos de que la historia va a ser diferente, creo que ya nos conocemos un poco, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros, pero confiamos en nuestras virtudes, sabemos de que ellos están motivados también, pero nosotros tenemos un sueño grande también y queremos culminar un torneo, un año grande. Con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Marcador Final, Milton Aparicio.